Un poco la ilusión que teníamos los torquistenses de tenerte aquí en nuestro distrito, nuestra localidad y bueno, la posibilidad de poder conocerte, de tenerte mano a mano y sobre todo aquellos chicos y chicas que van a tener la posibilidad también de formar parte de esta clínica de hockey que se iba a realizar el 22, 23 y 24 de octubre en las instalaciones del Club Unión. Contanos un poquito qué fue lo que ha ocurrido como para que esto se tenga que postergar. Va a suceder, igual nos vamos a conocer, eso la verdad es que lo doy por ello porque la idea es postergarlo. Bueno, le cuento a todos y le agradezco la oportunidad a ustedes también de darme estos minutos para contarle a la gente que bueno, que tuve en la última semana una propuesta laboral que va a ser posiblemente que no esté ni siquiera en el país entonces bueno, la realidad es que por eso la postergación porque es algo que en cuanto a fechas que no lo puedo manejar, entonces me pareció que lo más correcto era acercarme a hablar de forma más directa. Para los que me conocen saben que soy una persona muy honesta que confío mucho en la palabra y bueno, realmente lo primero que hice, una de las primeras cosas que hice para no dilatarlo más fue hablar con las chicas con las que había estado en contacto que estamos en contacto hace más de un año y bueno, decirles la realidad sabiendo que hay un montón de gente que ha estado trabajando, que tiene la ilusión de hacer esta clínica por eso recién les decía que la idea es postergar esta fecha para poder hacerlo más adelante pero dándoles mi palabra de que voy a estar en Torkins y voy a poder conocer no solamente a la gente de ahí sino de todas las ciudades cercanas que sabía que estaban organizándose para viajar pedirle mil disculpas por esta situación, no me había pasado nunca de tener que suspender algo, pero realmente es algo que fue una sorpresa que lo fuimos resolviendo también familiarmente yo tengo mi marido, mis dos hijas que son chiquitas todavía entonces bueno, los últimos 10 días han sido con un montón de sensaciones muy buenas y buenas y por ahí no tan buenas porque así como ustedes me ha pasado de tener que cancelar también otros compromisos con respecto al hockey que es a lo que me dedico entonces bueno, pedirles mil disculpas por ese lado porque hemos estado en contacto durante todos estos meses incluso el año pasado que ya se había suspendido por la pandemia hemos estado en contacto siempre y me han generado sus expectativas yo también tenía la misma expectativa porque el año pasado se suspendió por la pandemia y este año por algo obviamente que es una decisión mía pero siguiendo un sueño y un objetivo que siempre tuve que es seguir relacionada al hockey entonces bueno, realmente quería también me ofrecí hablar con la gente que fuera necesario bueno, hoy sé que voy a llegar a través de ustedes a un montón de pantallas y un montón de personas para decirles que esto solamente se va a posponer que nos vamos a conocer y que bueno, que esa expectativa va a tener que extenderse un poquito más pero que nos vamos a ver y seguramente vamos a pasar un grato momento agradecerle a la gente por, bueno, por todo el trabajo que hay invisible que yo obviamente no lo veo pedirle mil disculpas por esta ausencia de esta fecha que la tenemos programada hace un montón que había, bueno, lo hemos charlado un montón de veces con las chicas a agradecerle corazón a Roma y a Lore por la comunicación que hemos tenido en el último tiempo tengo la certeza de que cuando llegue a Torkins me van a recibir 100% y eso la verdad que me genera mucha tranquilidad y llevarles tranquilidad a la gente también y decirles que esto solamente se va a posponer no se cancela decirles que nos vamos a ver en breve y que bueno, que vamos a pasar un buen rato y que por sobre todas las cosas me parece que lo más lindo nos va a unir un deporte que seguramente tanto ellos como yo amamos y que la vamos a pasar bárbara así que mil disculpas, gracias seguramente la mayoría de la gente y espero lo pueda entender pero bueno, voy a estar ahí y nos vamos a conocer la vamos a pasar bárbara así que gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!